¿Cómo serás una niña hermosa y dulce como tu mamá, como tu mamá? ¿Cómo serás un niño loco apasionado como tu papá, como tu papá? ¿Cómo serás una niña hermosa y dulce como tu mamá? Cuando supe de ti, mi mundo dio vuelta y ahora gira en torno a ti Todo cambió y ahora cuento las horas para oír de tu boca Decídeme papá, te voy a esperar Ya no podré dormir, pero de felicidad porque ya estás aquí Ya quiero abrazarte y solo con mirarte, sé que voy a ser el padre más feliz Y no me importa si eres cantante o ingeniero Te voy a estar apoyando siempre de primero Y el ingrediente que usaré para poder prepararte el mejor tetero Y es mi amor verdadero Todo cambió cuando supe de ti Mi mundo dio vuelta y ahora gira en torno a ti Todo cambió Y ahora cuento las horas para oír de tu boca Y ahora cuento las horas para oír de tu boca Decídeme papá, te voy a esperar Todo cambió cuando supe de ti Mi mundo dio vuelta y ahora gira en torno a ti Todo cambió y ahora cuento las olas Para oírme tu boca decirme Papá, te voy a esperar Gracias por ver el video